Ya nada tiene sentido Si eres tú el que me da la fuerza y me echas al olvido No logro despertar de este sueño y me siento perdida Y ya no puedo más y más, te necesito Como le digo a mi corazón que ya no estás Te tienes que olvidar Llorándote en silencio, te tienes que quedar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Aún es el final del cuento, todo acaba de empezar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Se siente un dolor inmenso, pero tienes que olvidarlo ya Es que me gustas tú, fuiste el primero, primero Tú, pero sufrir yo ya no quiero Tú, me has hecho llorar tanto que si te vas ya no vuelves Tú, fuiste el primero, primero Tú, es que yo te quiero y no quiero Tú, me has hecho tanto daño que no me importa perderte Ay, 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 ay Y si te das, pues vete Que yo me quede aquí, con esta electrocumia Ya nada tiene sentido Si eres tú el que me da la fuerza y me echas al olvido No logro despertar de este sueño, hoy me siento perdida Y ya no puedo más y más, te necesito Como le digo a mi corazón que ya no estás Te tienes que olvidar Llorándote en silencio, te tienes que quedar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Aún es el final del cuento, todo acaba de empezar Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar Se siente un dolor inmenso, pero tienes que olvidarlo ya Es que me gustas tú, fuiste el primero, primero tú Pero sufrir yo ya no quiero tú Me has hecho llorar tanto que si te vas ya no vuelves tú Fuiste el primero, primero tú Es que yo te quiero y no quiero tú Me has hecho tanto daño que no me importa perderte Seguimos gozando Freedom El 20 And I'm your Barbie girl Sandra Itzel Y ya no voy a llorar por ti Te lo juro